esta finca tiene un terreno con un área de 45 tareas compradas al sea pozo sumergible una casita siembra cacao limón servicio eléctrico mango níspero guanábana tiene algunas plantas ornamentales y flores está ubicada en el vigía llamas a provincia monte plata precio 3 millones 500 mil pesos para mayor información interesados contactarse por cualquiera de los medios habilitados estamos a su disposición un saludo Gracias. Gracias. Gracias.